Perdóname Señor, muchas veces conociendo tu palabra te he fallado Hoy vengo a ti pidiéndote que me perdones, suplicándote misericordia Porque tú eres un Dios de amor Perdóname Señor, he pecado contra ti Recuerdo un día mi Dios, prometí fidelidad Yo cumplí mi promesa Hoy me vuelvo a ti Hoy me vuelvo a tu presencia Perdóname Señor, he pecado contra ti Recuerdo un día mi Dios, prometí fidelidad Yo cumplí mi promesa Hoy me vuelvo a ti Devuélveme Señor, mi primer amor Yo quiero más de ti, bendíceme Señor Devuélveme Señor, mi primer amor Yo quiero más de ti, bendíceme Señor Nos dice tu palabra, pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Por tanto recuerda de donde has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no vendré a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Padre, perdóname Perdóname Señor, he pecado contra ti Recuerdo un día mi Dios, prometí fidelidad Yo cumplí mi promesa Hoy me vuelvo a ti Perdóname Señor, he pecado contra ti Recuerdo un día mi Dios, prometí fidelidad No cumplí mi promesa Hoy me vuelvo a ti Devuélveme Señor, mi primer amor Yo quiero más de ti, bendíceme Señor Devuélveme Señor, mi primer amor Yo quiero más de ti, bendíceme Señor Saludamos a la familia, por la tortuga Ahí está Perú Ahí está Perú Aleluya Aleluya Devuélveme Señor, mi primer amor Yo quiero más de ti, bendíceme Señor Devuélveme Señor, mi primer amor Yo quiero más de ti, bendíceme Señor Bendíceme Señor Adelante Vamos alabar al Rey Amor al Rey de Reyes Aquel que transforma vidas Aquel que cambia vidas Aquel que libera Amor al Rey de Reyes Alabando, adorando al Todopoderoso Alabando, adorando al Todopoderoso Alabando, adorando al Todopoderoso